Oye Dani, yo sé que sales con ella Que cuando yo no estoy, tú le acaricias y besas Que le prometes mis cosas, cosas que yo no he de darle Te pido que ya no le hables, dime tú que me contestas Mira hermano, hablemos de hombre a hombre Cuando la tengo en mis brazos, sin querer dice tu nombre Y yo no quiero perderla, por mucho que tú la llores Tal vez te parezca tonto, lo que voy a proponerte Vamos a amarla los dos, aunque lágrimas nos cuesten Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos este amor A perderla toda, pues su ausencia nos mata Vamos a amarla los dos, yo nací para quererla Vamos a amarla los dos, yo no viviré sin ella Mira Jorge, cuando la tengo a mi lado La siento mucho muy mía y por ella muy amado Aunque un poco distraída, tal vez extrañe tus manos Tal vez extrañe tus besos, pero los dos nos amamos Oye hermano, cuando acaricio su cuerpo Podría jurar que es feliz, es verdad lo que te cuento Pero después triste llora, recordándote presiento Tal vez te parezca tonto, lo que voy a proponerte Vamos a amarla los dos, aunque lágrimas nos cuesten Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos este amor A perderla toda, pues su ausencia nos mata Vamos a amarla los dos, yo nací para quererla Vamos a amarla los dos, yo no viviré sin ella Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Vamos a amarla los dos, yo no veniré sin ella Gracias por ver el video